Oigan, vamos con más información porque resulta que ayer yo no sabía exactamente, nos preguntaban en el chat y yo la verdad no sabía qué es lo que había pasado. Ayer me puse en la tarde a ver el capítulo de MasterChef. Resulta que en el capítulo de MasterChef del viernes hubo una dinámica, Jesús, en donde les dicen que tienen que hacer alimentos afrodisíacos. Entonces estos alimentos afrodisíacos que tenían que hacer eran alimentos, pues sobre todo mariscos, ¿no? Bueno, total de que iban a tener a dos parejas de invitados y entonces una pareja era Penélope Menchaca con su marido, que yo no sabía que había pescado marido gringo. O sea, todo por allá muchos años, ¿cómo no? Tiene marido gringo. ¿Pero gringo, gringo o mexicano nacido allá? No, gringo, como el cuero, como el cuero, como el cuero, como el cuero. Y habla así como el gringo. Así habla. Dijo, cinco minutos de fama. Así dijo ayer. Muy simpático él, ¿eh? Penélope no estaba tan simpática ayer. Me cayó medio gorda. ¿A poco generalmente es muy simpático? A lo mejor fuera de John. Andaba odiosita. Sí. Yo la vi odiosita. Bueno, entonces le que los invitan, pues según esto, para que ellos degusten la comida de los participantes. Y den su punto de vista. Ahora, una cosa es que des tu punto de vista. Y otra cosa es que te metas en Lola Cortés. ¿Estás de acuerdo? O sea, no cantas. Ajá. O sea, una cosa es que digas, no me gustó tanto. Hubiera preferido así, así. Y otra cosa es ponerte como un energúmeno. ¿Y quién se puso como Penélope? ¿Quién? No, Penélope más o menos. Pero el peor fue Arturo Islas. Ah, caray. Que la gente dirá, Alexito. ¿Quién es Arturo Islas? Pues es el conductor de Survivor, ¿no? Que ha hecho varios programas. Y ahí lo estamos viendo en la pantalla. Él iba también, pues, con su mujer. Ajá. Pues, andase cuenta que está él degustando, ¿no? Y una de las cosas era un pulpo. Y entonces empieza así de... Este pulpo está mal hecho. Qué horrible. Sabe que no sé qué. Así. Y luego después le llevan otro plato. Y dice, casi se me cayó un diente. Ah, caray. ¿Cómo es posible? Con una semillita de tuna. No, eso ya fue actado, Alex. Si los dos se portaron mamucos, yo creo que les dijeron en la producción, tienen que ponerse filosos con los cocineros. Ay, pues, muy mal que lo hajan. Muy mal, se vieron muy mal. Pues, de eso se trataba. Porque entonces se armó la remambaramba en las redes. Ay, me encanta. Pues, de eso se trataba. Esa palabra... Remambaramba. ¿Cómo? Chaburruquera. Remambaramba. Remambaramba. Se armó la remambaramba. Entonces la remambaramba en las redes fueron en contra de este sujeto. De que cómo era majadero. Mirá, ya lo odias. Caíste en el juego. Yo ya lo odio. De los productores. Ya no lo puedo ni ver. Es que en Survivor era todo paz, toda alegría. Pues, así era el guión. Y aquí es un hijo de... Todo era, ya te vas, que te vaya bonito. Dejaste una gran historia en Survivor. Así era. Ojalá y se le hubiera caído el diente con la semilla de la tuna. Como a Jorge Kawashi. Andar y como a Fabi Luchis también. Se le hubiera caído el diente. Porque de veras, me cayó mal. O sea, de veras era muy majadero. En ese momento. Y la esposa igual de grosera. Y luego cuando los califica, ¿sabes cuánto les dio? ¿Cuánto? Un 3. Que bueno, yo les hubiera dado un 2. No, no, no. No me gusta el programa, pero yo les hubiera dado un 2. Ay, cómo eres lioso. Entonces, hagan de cuenta que de verdad es... No, no, no. Muy feo. En las redes sociales todos se fueron contra ellos. Y de veras muy feo. Muy, muy feo el asunto. Dice Celia... Mira, Celia Bahía es de tu team, así. Ay, qué bueno. Dice... Ya se me fue tan... Ahí está. Pinche cejudo sangrón. Igual que su vieja. Ay, aquí le dicen que es un adaqueveriento. Es cierto, por dos. Es un adaqueveriento, bueno. Por dos, un adaqueveriento. Dios santo. No, de verdad, yo sí lo aluciné. Lo aluciné. Y muchos, no nomás tú. Y luego dice la esposa, es que cuando estábamos probando... No, estábamos probando el alimento, y entonces el alimento traía una semilla. Y yo así con ganas de... Todavía fuiste a tragar gratis, tú cómetelo. Y los demás, ¿qué hacían? El chef Herrera y el chef... Pues a ellos sí les había gustado. El chef Hornica iba diciendo ya. Ay, no, el chef Hornica. Ellos sí les había gustado, fíjate, a los chefs. Ellos que saben. Pues ahí está. Ahí está. El guión era, pórtense perros. Pues es que además, el hecho de que puedas pagar un platillo, no quiere decir que tengas buen gusto. Que sepas comerte los alimentos. O sea, tienes el dinero, que es diferente. Para comprar. Ajá. Pero a estos yo los veo como Huicho Domínguez y Laura León. Punto. Con dinero así, pero nacos en el premio mayor. ¿A poco? Bueno. Ya me enojé otra vez. ¿Y luego? Pues ya. ¿Y lo que traes? Sí. Me cayó regordo, dice Gabriel La Mata. Sí. A ver, ¿qué más? Vamos a Facebook, porque... Bueno, no vamos... Producir, cálmate, por favor, dice Lalo Fer. Yo qué, el Alex es el que anda aquí tirándole al otro conductor, ahí, bueno, que andaba de chef. Qué risa, dice Víctor Guerrero. Bueno, te da Nino Tuca. Saludos desde Florida, Floripa, Brasil. Adoro tu programa, Alex. Producer, quiero ver tu rostro. Mucho misterio, dice. Pero hay gente también que nos dice que no quieren ver tu rostro. Es que hay gente que no me quiere ver. Ver el secreto. El secreto. Oye, y luego hubo alguien que nos escribió el otro día que dice que tanto nos ve que hasta no soñó. Y que te soñó con rostro. Pero luego te volvió a soñar y ya tenías otra cara. Dios santo. La máscara. El mil caras. Ah, ahorita nos preguntaban, se me pasó, perdón, que cuál era tu pronóstico para la máscara este día. Ay, ¿por qué? Pues que quién va a salir. Ay, no tengo idea. No. No. La verdad, no. Que abrí la mata y dice, Arturo, me cae regordo. Punto. Mira, Norma Andrea tiene datos de la vida real. Arturo Islas es un majadero en la vida real. En los restaurantes se pone mamuco con los meseros. Eso sí es una nacada. Tengo un cliente mesero que lo atendió. Es una pesadilla y codo con la propina. Mira, entonces ahí no fingió Jesús. Bueno, ya tenemos. Pero ya tenemos un testimonio de la vida real. Ay, qué odioso. Ojalá no lo vuelvan a invitar a nada. A nada lo inviten. Bueno, de por sí que Survivor no creo que tenga segunda temporada. ¿Por qué tronaron? Porque también eres mal conductor. Y que tiene. Sí, era un sopnik. Pero el que tiene. El programa. Ay, no, ya me volví a enojar. Hablando de MasterChef resulta, ya ves que hay una participante, ex participante que se llama Janine. Sí. Que tiene su canal de YouTube. ¿De dónde? Janine, de aquí de Chihuahua. ¿Pero de dónde estaba? En MasterChef. En MasterChef. Y entonces tiene su canal de YouTube y esta temporada decidió ser el hater número uno de la temporada. Ajá. Entonces cada semana saca un video en contra del programa. O sea, ella salió de ahí. La conocemos gracias a ese programa. Y ahora ha decidido tener su canal en contra de ese programa. Así como lo oyen. O sea, voy a ser la hater de MasterChef. Ajá. Y ya tiene bastantes seguidores, ¿eh? Porque pues salió primero con lo de Benito. Y ahora dice en su canal de YouTube que van a correr a el Chef Herrera. El Chef Herrera. Que según, que porque ya lo empezaron a humillar, que ya lo empezaron a malmirar. Mira, el pobre todavía no paga ni los dientes y ya nos lo quieren correr. A ver, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde va a sacar el dinero para las carillas? Gracias, Doris Vega, por tu colorcito, por tu nativo. Gracias, Doris. Muy feliz, muchas gracias. Gracias, Doris. Entonces, mira, pobre mi. Yo creo que va a tener que ir a empeñar el diente a. A devolverlo. Al de este, al monte de piedra. Con la, con la, con la, esta. ¿Cómo se llama? La placa. Ajá. Sí, sí. A ver, ahí está. Ahí está, porque pues pobre. Dicen que lo quieren correr. Según que ya lo traen en salsa el argentino. Y como que el argentino lo que hace es como irnos preparando. Porque la temporada pasada metió al chocolatero, este, para, para. ¿Quién es el argentino? ¿Eh? ¿El productor? El productor. Ok. Al dereque o algo así se llama. Y entonces metió al chocolatero para que nos fuéramos acostumbrando y luego poner a, 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 solamente a, a. A José Ramón. Ajá. Y sacará Benito. Y ahora está empezando a meter otro chef. Uno güero, ¿no? No, es otro. El güero este es de Perú. Ok. Muy agradable. No, hay otro. Que también nos lo han puesto en varios retos. Y entonces dice Janín que. Un español. Tampoco. Conociendo al, a, al productor. Ya nos quiere sacar al de Monterrey. No, pues es lo mejorcito del programa. Es muy divertido. Ayer. Me encanta su mono. Ayer sacó sus estrellitas como de, como de maestra de kinder. Ajá. Ajá. Sacó su estrellita y se, bueno, antier, y se lo puso a la, a la general, a, ¿o qué es que hay una que era soltado? Sí, sí, sí. A ella le puso. Es muy amiga de la de Guadalajara. Ándale, a ella le puso la estrellita. Y te acuerdas también, por cierto, que yo dije aquí, que la que me cae bien gorda es la de la señora yucateca. Sí, sí, la dice. Esta ahí es la señora Isabel. ¿Cómo está? Ajá. Pues ya sal, ya sacó la, la, los dientes y todo. O sea, ya. Ya enseñó el cobre. Ya enseñó las uñas. Ya enseñó el cobre. ¿Cómo se dice? Un rasco las uñas. Bueno. Porque resulta que hicieron una dinámica de, de equipos y ella era la capitana y muy grosera porque además, pero aparte, mira, es que una de las participantes le decía, es afrodisiaco. O sea, ¿por qué vas a hacer un pan? Eso no es nada afrodisiaco. Le quita todo el sabor. Ajá. Entonces le decía, vamos a hacer un mousse de chocolate. Ña, 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 ña. Lo le decía. Y luego ya a la hora que pierden, llega y dice, no, pues es que yo quería hacer otra cosa. Ajá, quien, traicionera la doña. No, 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 yo ya quiero que la saquen, yo ya la alucino, la quiero fuera de ahí, la quiero fuera de mi vista.